Hola, nací un 3 de octubre de 1978. Mi fuerza está en todos y cada uno de los que han formado parte de mí. Todos son muy importantes, generaciones pasadas, actuales y futuras. Siempre comprometidos con la seguridad aérea. Mi nombre es Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. Interjeto 2760, descontinua el patrón de espera y prosiga a Lucien. Interjeto 2760. Correcto, descienda a 1310. 1310. Polaris 814, descontinua el patrón de espera y prosiga directo a Lucien. Afirmativo, descienda y mantenga a 300. Interjeto 2760, contacto 296 llegadas. Interjeto 2760. Para México 687, descontinua el patrón de espera y prosigando, ¿sí? Afirmativo, descienda y mantenga a la historia de la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. Atendiendo las necesidades del servicio de control de tránsito aéreo en el aeropuerto de la Ciudad de México, de ordenar adecuadamente el creciente flujo de aeronaves hacia y desde este punto, fue necesaria la adecuación de un área específica en el Centro de Control México, en la cual se implementó la conectividad necesaria de la capacidad técnica ya instalada y de la modernización de equipos y sistemas informáticos que cumplieran con el propósito de sistematizar el monitoreo, la administración y regulación del tránsito aéreo SMART. Las radioayudas para la navegación aérea son sistemas que radian al espacio información que permite al piloto navegar en cualquier condición climatológica, conociendo en todo momento la ubicación y el rumbo que sigue la aeronave, así como una guía segura para el aterrizaje. Especialidad Radioayudas Consta de tres sistemas de navegación. BORO son sistemas que proporcionan a las aeronaves información de azimut o rumbo. Los sistemas DME, que emiten información de distancia. E ILS, que emite una señal que sigue el eje de pista y otra señal que indica el ángulo de descenso correcto. Especialidad Radar y Procesamiento Se compone de sistemas de transmisores y receptores que detectan las aeronaves en vuelo y presentan parámetros como identificación, altitud, velocidad y distancia. Todo esto analizado por los sistemas de procesamiento de señales radar y de planes de vuelo, que acondicionan las señales de radar detectadas y las presentan en pantallas de visualización. Especialidad de Comunicaciones Comprenden los equipos para comunicación aire-tierra, así como también los sistemas de radioenlace multicanal de corto alcance para la transmisión de datos entre las estaciones radar con las torres y centros de control. Los sistemas de conmutación BOS para torres y centros de control de tráfico aéreo que permiten seleccionar de manera multifuncional los canales de comunicación. Y finalmente, las redes digitales para comunicación de datos. La organización administrativa de nuestros servicios consiste en una dirección general con cuatro direcciones generales adjuntas concentradas en el Distrito Federal, más cinco gerencias regionales situadas en las siguientes ciudades, México, Monterrey, Mazatlán, Guadalajara y Mérida. Meteorología La meteorología aeronáutica consiste en el registro continuo de las condiciones atmosféricas en aeropuertos y rutas aéreas para generar pronósticos del clima. Se cuenta con una red de telecomunicaciones aeronáuticas que tiene el fin de difundir información meteorológica, pronósticos del clima y mensajes operacionales. OSIR Las oficinas de servicios de información de vuelo asesoran a la tripulación de las aeronaves en la elaboración del plan de vuelo y planeación de rutas. Con información meteorológica disponible de los aeródromos de origen, destino y alterno e información de NOTAMS. El plan de vuelo, Fly Plan, es un documento en que se indican todos los datos referentes a un vuelo. En este, además de información técnica añadida por el piloto del avión, debe constar con el lugar de salida, destino, altitud, propuesta, velocidad de crucero y todos los puntos por donde pasará la aeronave. Servicios de información aeronáutica Los servicios de información aeronáutica proporcionan la información relativa a características de aeropuertos y mapas de rutas aéreas a través de la publicación de información aeronáutica PIA. Actualmente, la distribución de la información aeronáutica se efectúa en disco compacto y a través del portal del CENEAM en Internet, con el fin de brindar seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación en el espacio aéreo mexicano. Torre de control Es el lugar donde se encuentran los controladores de tránsito aéreo y desde aquí, realizan sus funciones. Estas edificaciones especiales deben permitirles una observación y vigilancia visual sin ninguna dificultad sobre la zona en que tienen responsabilidad. Además, debe estar equipada adecuadamente para que puedan comunicarse con las aeronaves, con otras dependencias del aeropuerto y con otras unidades de control de tránsito aéreo como control de aproximación y centros de control de área. En CENEAM contamos con controladores altamente capacitados en todas las categorías según la etapa del vuelo, ya sea torre, aproximación y ruta, los cuales trabajan en coordinación para lograr un servicio de alta calidad. El centro de control proporciona servicio, dando seguridad, orden y fluidez a todas las aeronaves volando dentro del espacio aéreo controlado. Los controladores están capacitados para una correcta aplicación de la normatividad vigente, ya sea nacional o internacional. Lo que muchos pasajeros no saben es que la mayoría de los vuelos empiezan meses antes del check-in. Veamos cómo comienza un viaje en realidad con el control de flujo México. SMART es un sistema experto en la regulación de tránsito aéreo ordenadamente, para evitar una saturación de aeronaves con respecto a la capacidad del aeropuerto, actuando así de manera eficiente. Todas las aeronaves que penetran o abandonan o sobrevuelan el espacio aéreo mexicano deben evitar antes su plan de vuelo a SMART. Los planes de vuelo pueden ser enviados meses antes de la hora estimada de salida de la aeronave, pero también pueden ser enviados 30 minutos antes de la salida. Cálculos sofisticados correlacionan una serie de datos respecto a la de tiempo en vuelo, lo que le permite al controlador de flujo realizar modificaciones en la hora de salida o sugerir rutas de vuelo alterno, lo que garantiza que el tráfico aéreo no exceda la capacidad del espacio aéreo en el que volará, permitiendo un suministro de tráfico aéreo eficiente y efectivo, disminuyendo demoras, consumo de combustible y emisiones de gases contaminantes que impactan al medio ambiente. Por consiguiente, una disminución en los costos de operación. El sistema de monitoreo, administración y regulación de tránsito aéreo tiene tres funciones principales. Número uno, la de monitorear la prestación de los servicios de control de tránsito aéreo en las diferentes unidades de control a lo largo del país. Número dos, la administración del espacio aéreo mexicano. Y número tres, la regulación del flujo de aeronaves, la cual significa equilibrar la demanda contra la capacidad real de los aeropuertos, así como distribuir equitativamente la misma a lo largo de una hora. En el aeropuerto de la Ciudad de México se tiene una capacidad máxima de 40 operaciones de llegada por hora, las cuales se distribuyen en bloques de 15 minutos. Cada bloque de 15 minutos está considerado con 10 aeronaves de llegada. Dependiendo de las condiciones meteorológicas en el aeropuerto y en sus alrededores, de las condiciones de operación del aeropuerto, como pudiera ser un cierre de pista, y las condiciones de operación de las aeronaves, tales como emergencias, operaciones de seguridad nacional, esta capacidad se puede ver reducida. La función principal del ESMAR es equilibrar la capacidad declarada contra la demanda esperada. Los bloques de 15 minutos están conformados por los mensajes que envían las torres de control de los aeropuertos con las propuestas de salida de las aeronaves. Una vez que las tripulaciones le proporcionan al controlador del aeropuerto de salida la hora propuesta de despegue, es enviado un mensaje al sistema PROSAT en el ESMAR, el cual hace un cálculo basado en la velocidad por el tipo de aeronave, determinando la hora de llegada. Si esta hora está localizada en un bloque no saturado, automáticamente le contesta indicándole que puede despegar en la hora propuesta. Cuando la hora de llegada se ve localizada en un bloque saturado, el controlador de flujo en el ESMAR le asigna un nuevo estimado de salida, para garantizar que despegando a esta nueva hora asignada, su llegada está contemplada en un lugar dentro de la secuencia de llegadas de un bloque no saturado. ESMAR optimiza el tráfico aéreo con destino a México, Cancún, San José del Cabo o cualquier otro aeropuerto que necesite el servicio, para así poder lidiar con eventos inesperados como condiciones meteorológicas adversas, cierres repentinos de determinados espacios aéreos o demoras técnicas. En condiciones meteorológicas adversas y saturación del espacio aéreo, el controlador de tránsito aéreo, en colaboración con ESMAR debe ejecutar un trabajo óptimo en base a su experiencia y conocimiento, para que de esta manera se conserve la seguridad de las aeronaves hasta que el nivel de carga de trabajo disminuya y se pueda continuar ejerciendo un control seguro, ordenado y expedito. El sistema de gestión de la calidad es la combinación de una serie de actividades y la generación de varios documentos que nos permiten realizar nuestro trabajo con la certeza de que nuestros servicios cumplen siempre con las expectativas de calidad esperadas por nuestros clientes. Los integrantes de CENEAM estamos comprometidos a cumplir con la calidad de los servicios requeridos por los usuarios, conforme a la normatividad nacional e internacional aplicable, y tenemos el firme propósito de mejorar continuamente la efectividad de los procesos de nuestro sistema de gestión de calidad. La calidad de nuestros servicios son el resultado del esfuerzo y dedicación de los que elaboramos en esta noble institución. Porque en CENEAM todos somos importantes. Nos estamos preparando para afrontar los próximos avances tecnológicos en el campo de la navegación aérea. La tecnología responde a los grandes cambios generados por la necesidad de transportar de forma segura personas y bienes con una recurrencia que ha ido en aumento en los últimos años. CENEAM responde ante ello. Es momento de renovar nuestros compromisos, de trabajar con responsabilidad y profesionalismo, y valorar lo que CENEAM significa para cada uno de nosotros y para el bienestar de nuestra familia. Son 35 años de servicio ininterrumpido, de lealtad, de experiencia, de crecimiento vertiginoso, de ampliar conocimientos, de diseñar y desarrollar sistemas que optimizan el servicio, de lazos de afecto y compañerismo, pero sobre todo, de amor y entrega a nuestra institución. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!